Hola, muy buenos días, estamos aquí en La Rodadora, nosotros somos de Psicología y Asesoría Infantil, mi nombre es Gina y estoy con... Violeta, Gemma, Coral. Estamos en la exhibición del remolino, se los recomendamos mucho, nos gustó, es de la Rodi, Cristi, explica muy padre y... Vengan. Cristi nos explicó que los remolinos se forman con una corriente caliente por la parte de abajo y una corriente fría arriba, a diferencia de las tormentas en lugares pequeños, es muy divertida y es muy agradable, nos puso a correr alrededor de los remolinos. Estamos en vivo desde Roda Noticias y nosotros somos de Psicología y Asesoría Infantil, Gina, Violeta, Gema y Coral. Gracias. Vengan, bye. Vengan. Cristi.